La mañana de este miércoles el complejo judicial de la SUAI fue evacuado tras recibir dos llamadas de amenaza de bomba. En el inmueble se encontraban alrededor de 800 personas, entre funcionarios públicos y usuarios que cumplían con diferentes actividades. Habíamos recibido a nuestra troncal dos llamadas telefónicas, la una a las 8 horas 25, la otra a las 8 horas 31 minutos. La primera sobre una amenaza de bomba, luego recibimos la otra llamada en la cual daban 20 minutos para poder realizar la evacuación del edificio. La evacuación del edificio se lo realizó en 6 minutos, bajo la coordinación de las fuerzas del orden y cuerpo de bomberos. Posterior a ello se dio paso a la intervención de la policía especializada. Y es así que activamos el protocolo de seguridad en explosivos, realizando un registro pormenorizado desde la terraza hasta el subselo de los parqueaderos, con un registro minucioso y exhaustivo en las oficinas de los señores jueces, magistrados, las señoritas secretarias, la parte administrativa y en los pultos vulnerables como son baños, escaleras. Tras este registro minucioso a los dos bloques del complejo judicial, el equipo especial de la policía no encontró ningún aparato explosivo, descartando así la alarma de bomba. Tomando en consideración que el protocolo de seguridad en el tema de explosivos, nunca podemos a una llamada, por más que sea esta, por tratar de causar el malestar, el pánico, dejarle desapercibida. Más bien le tomamos con la seriedad y el profesionalismo del caso. Se dio a conocer también que como medida de precaución se realizó la evacuación de personas que se encontraban en oficinas y locales comerciales cercanos al complejo judicial. Ahora las autoridades buscan dar con el responsable de esta llamada. Finalmente la fiscalía especializada que está en la investigación y la policía nacional mediante sus diferentes departamentos están realizando ya las informaciones o las investigaciones respectivas. Una vez culminada la emergencia, las actividades se retomaron en la institución judicial con total normalidad.